Es un plan de empleo especial que está creado por la Diputación de Provincial de Jaén y es un plan de empleo que lo que viene a beneficiar a 53 personas que se van a ocupar en puestos tanto de oficiales como de peones y que va a ser un plan que está estructurado para hacer y arreglar y reparar y trabajar en las infraestructuras de la ciudad. Este plan de empleo ha estado dirigido sobre todo a personas que vienen del régimen agrario y que se han encontrado perjudicadas por esta mala campaña de aceitunas sobre todo en nuestra localidad y ha sido uno de los requisitos que estuvieran dados de alta en el régimen agrario para poder cubrir esas peonadas que le faltan para poder llegar a tener las necesidades y cubrir estas necesidades. Es un plan que lo que busca es ayudar a estas personas, es una implicación que vamos a solicitar indudablemente por parte del Ayuntamiento porque como es un plan especial de empleo lo que solicitamos es que haya una implicación de estas personas que van a ser empleadas porque van a formar parte del Ayuntamiento durante dos meses.